Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Lo mucho que me gustas Y que poco me perdono tú de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si yo no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así Y las malas que se han agenado en mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Me gusta de ti Lo mucho que me gustas Y que poco me perdona mucho de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si yo no quiero Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo ¿Por qué estás? Dime que al ser mí Y al mismo tiempo estás Dime que sí Dímelo sin hablar Dime que sí Todo lo que yo Dime que sí Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme Más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar